La Cumbia La Bailan en Santa Marta y la Bailan toda la zona La Cumbia Ciena que se baila suave tona La Cumbia Ciena que se baila suave tona Y la bailan en mi tierra porque la cumbia emociona La Cumbia Ciena que se baila suave tona 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 Vamos a bailar la Cumbia Ciena que se baila suave tona Quiero que prendan la vela porque la cumbia emociona Vamos a bailar la Cumbia Ciena que se baila suave tona Vamos a bailar la Cumbia Ciena que se baila suave tona La Bailan en Santa Marta y la Bailan toda la zona Vamos a bailar la Cumbia Ciena que se baila suave tona Vamos a bailar la Cumbia Ciena que se baila suave tona Cumbia Ciena que se baila suave tona No, 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 no.